¿Cómo te asustaste con eso? Igual y este vídeo no te conviene, soy otro joker, ciudad gótica está muy movida esta noche, pero es parte. No sé si te diste cuenta de algo, nuevo atuendo. Y luego aguantes que piense que podría costarte. Pero antes, tengo que preguntarte algo. ¿Cómo va el tema de la familia? Si mal no recuerdo, aún no te veo vestido de rosa nero. ¿Por algo será? Y si cuando te ofrecí ser parte de mi organización y declinaste, te dije que todo quedaría bien. ¿Me creíste? ¿Sí? Soy un hombre de palabra. ¿Comprenderás por qué te pregunto nuevamente? ¿O no? A ver... Me interesaría que te vengas a mi equipo. Que ya lo decidiste y te vas con la familia. Ajá. Bueno. Ya una vez me tiraste al piso y me levanté. Por eso estoy aquí. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces pasemos a otro asunto. ¿Te has dado cuenta que uno luce otra pinta? ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? ¿Te gusta? ¿Te gusta? A mí me encanta. ¿No? ¿Pien? ¿De qué? ¿No sé? ¿Te resulta familiar? ¿No? ¿No sé qué preocupa? ¿No? Aunque sí parece bien de lagartija. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? En fin. Es... Mi nuevo atuendo. Así que acostúmbrate. ¿Y qué opinas de esto? Yo creo que los prefiero. Para serte sincero. ¿Le traen algo más personal? ¿Qué soné? ¿A quién? ¿Cuánto crees que me gustan las comparaciones? Efectivamente. Cero. Se me merecen a nadie. Cada uno tiene su vida. Unos se los corren más. Otros menos. Pero así es la vida. Y no está mal. Oye. ¿Sabías que? Puedo jugar con cosas que encuentro por aquí. La última vez que salí en el canal fue hace ocho meses. Así que el boss me dijo que tenía libre acceso a todo lo que quisiera. De la habitación. No está mal. Así que te iré mostrando cosas porque ya sé por qué estás aquí. No es por mí. Y mi organización. Es porque... En serio. El vaso de leche caliente. Ah. En fin. Iré viendo. A ver qué encuentro. Para intentar hacerte relajar. O en el mejor de los casos dormir. Bueno. Ya empezamos con esto. ¿Qué opinas de esto? Al menos déjame intentarlo. Uh. Cruyente. A mí me relaja. Puedo seguir. No recono. No recono. Ho! Batulhar. No reconozca. Ni, no reconozca. No reconozca. Pou. Me cansé, a ver qué más. ¿Qué podemos hacer con una máscara en un murciélago? ¿Qué podemos hacer con una máscara en un murciélago en un murciélago en un murciélago? No sabía la historia del pacman de este canal. ¿Qué? Anda, chequenla. ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? Te lo pongo. Ahí. Mira, me seco ya un poco, no? Pasemos a otra cosa No pensaba que me quedaría sin verte las babas caer con este insumio que particularmente a mi no es que me vuelva loco Es como una panza en el boss No escucha? Y a continuación No te aburre No A ver si me la estoy pasando un poco más o que no se toque, no se mate Yeah A mi me gusta A mi me gusta Pero para lo que más se lo usa es para esto Ya te hacía falta Eso no 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 soy tu padre Se me acaba de ocurrir algo Tengo paciencia Tenho paciencia No Intentaré con dos cosas más Tengo mi agenda No 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 Al No 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 de software. Dirían en mi barrio. Visual. Un poquito. Un poquito. Cuando pensaste ver otro joker con esto. Yo creo que me está avisando que no le pertenezco. No sé qué más hacer. Te dije que tenía un último trigger. No, ese no es. ¿Qué opinas de otro joker mandándote a relajar o a dormir con esto? Nada. ¿Qué pasa? Esa ha sido toda la sesión, y por lo menos te hayas entretenido, y si ya te quedaste dormido me vas a odiar por esto de aquí, pero... ¡Ah! 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 ¡Ah!